Amigos de Página 7, estamos nuevamente de regreso. Esta vez vamos a hablar con Patricia Caguisperis. Ella es presidenta del directorio de la Clínica del Sur. Con ella vamos a conversar sobre, uno, la Clínica del Sur, como tal en esta emergencia del COVID-19, y también sobre la situación del señor Richard Sandoval, que generó consternación. La información que tenemos es que Richard fue a la Clínica del Sur, fue llevado a esa clínica, y que después fue trasladado por una emergencia, por una orden de sedes, a otra clínica. ¿Por qué se lo envió a Richard a otra clínica? A ver, Juan Carlos, todo esto es un tema demasiado sensible, donde en una pandemia los médicos somos como los militares en la guerra. O sea, en una pandemia tienes que seguir normas y tienes que seguir instructivos de un ente gubernamental magno que vendría a ser el sistema de salud. Entonces, el sistema de salud te da las pautas y te da las normas de qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces, a Richard Sandoval lo hemos recibido en la Clínica del Sur y se lo ha llevado al área COVID. Él estuvo en el área COVID hasta que hemos logrado hacer las conexiones, hasta llamar y hacer el informe a nuestro ente, que es el CEDES. Porque dentro de la normativa te dicen qué es lo que tú tienes que hacer. En una pandemia es muy importante seguir lo que se llama la línea epidemiológica. Si no seguimos la línea epidemiológica, se pierden los datos y posibles contagios. Entonces, Richard permaneció en la clínica hasta que logramos el contacto con el CEDES y el CEDES informó que mandarían ambulancias para recoger a Richard. Entonces, fue el CEDES el que pidió la derivación o la transferencia, si se quiere, de este paciente al hospital La Portada, que es el centro de referencia. Juan Carlos, no es quien ha pedido, se han seguido las normativas. La Clínica del Sur ha seguido la normativa. La normativa te dice que a partir más o menos del día 8, los pacientes que están con un poco de insuficiencia respiratoria pueden comenzar a entrar a un distrés respiratorio. Entonces, es una responsabilidad de la clínica llevar a un lugar donde tengan un respirador y donde tengan el manejo de terapia intensiva COVID. Bien. ¿Cuál fue el diagnóstico o la situación en la que llegó este paciente a la Clínica del Sur? Claro. Richard y Claudia llegaron, obviamente, para una atención después de haberse comunicado directamente con la doctora, con la doctora tratante, la neumóloga, y haciendo dos o tres preguntas epidemiológicas, inmediatamente lo hemos llevado al área COVID. Hasta esperar el resultado, hasta esperar el resultado que ya le habían tomado de forma particular y más o menos coincidentemente entre la internación y lo que se hacía el registro de internación, el CEDES llamó a Claudia para confirmar que el paciente era positivo COVID. ¿Y la Clínica del Sur no podía atenderlo? Es decir, está bien, existe un protocolo, existe toda una línea, como nos explicó, para la atención. ¿No era posible atenderlo? Bueno, la denuncia que viene de la familia es que él estaba en una situación muy delicada. Juan Carlos, yo entiendo, y la Clínica del Sur entiende la angustia de la familia, pero la Clínica del Sur tiene que seguir normativas. Son dolorosas muchas veces las normativas y a veces contrarias a nuestra voluntad, pero son las normativas. Si se determina el reingreso o la aceptación, porque si tuviésemos conocimiento completo de la normativa, la directora del hospital, la portada, sabiendo que no cuentan con insumos o que cuentan con insumos, podría haber rechazado la internación, eso se llama contratransferencia. Entonces, si tú estás dentro de una pandemia, donde tú tienes que estar preparado y tienes que seguir lineamientos, y te dan la norma, te dice, el paciente, si necesita respirador, tienes un hospital sentinela, que es la portada. Entonces, la Clínica del Sur ha actuado según normativa, lo ha dirigido a su hospital sentinela. Entonces, en el hospital sentinela, si no tenían los recursos, si no deberían haber causado esa angustia a la familia, era simple. Si la directora hubiese conocido la normativa, podía haber rechazado y haber hecho una contratransferencia. Al realizar una contratransferencia, cualquier hospital tiene la obligación de recibir a un paciente. Entonces, por eso es importante primero conocer la normativa y segundo, prepararte, pero en una forma genuina para el tratamiento de estos pacientes. Ahora, volviendo o mirando un poco los días para adelante, ¿cuál es la situación en este momento de la Clínica del Sur? Entiendo que ha cambiado de alguna manera la normativa. ¿Pueden atender pacientes con COVID-19 en esta clínica? Bueno, Juan Carlos, yo quiero dejar claro que en ningún momento hemos negado, tanto es así que lo hemos internado. O sea, no hay negación del tratamiento. La eterna angustia que yo cargo en mi corazón es el no haberla podido retransferir, porque infelizmente en mi terapia intensiva yo tenía una cadete de 20 años con traumatismo cráneo encefálico. Entonces, por más que la familia me haya ofrecido el mundo, yo no puedo poner en riesgo otra vida, porque es mi responsabilidad institucional y humana para con la otra paciente también. Entonces, lo que yo le diría es que si se anuncia que están listos para un tratamiento, entonces deberían cumplirlo. Claro, entiendo de que la familia pidió que de los hospitales a la portada vuelva a la clínica del sur este paciente. Claro, me imagino, me imagino la angustia de Claudia. O sea, me imagino la angustia de Claudia. O sea, ya que te llamen y te digan, señora, no hay medicamentos, ¿puedo ir a comprar? Sí, la familia tiene que ir a comprar. O sea, de haber estado en una de las mejores clínicas de La Paz, sentirse cuidada, la familia sentirse protegida, de pronto se ven en un hospital que no tienen insumos, una frialdad única donde no sabían dónde llevar, donde la directora pregunta a la mamá o a la esposa que consiga médicos. O sea, eso no cabe a mí ni a mi institución responder, pero si no hubiese tenido una niña de 20 años con traumatismo, probablemente se podría haber aceptado. Porque la área COVID, la área COVID era de terapia intermedia, no de terapia intensiva. Ahora sí se mantiene esa situación, ¿o ya han implementado una sala o un centro para terapia intensiva en la clínica del sur? No. ¿Cuál es la situación en este momento? Viendo que absolutamente las normativas son de papel y de escritorio, la clínica del sur con la responsabilidad que siempre ha tenido para con sus pacientes, porque somos 30 años que estamos en La Paz, para los médicos una pandemia es como la guerra para los militares. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de que el pueblo se sienta protegido y acogido cuando hay una enfermedad que todo el mundo desconoce y tú vas viendo en la tele que están muriendo 800, están muriendo 1000, de pronto aquí te ves desprotegido y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, me sorprende mucho que las autoridades, principalmente la secretaria, la secretaria general de la alcaldía del gobierno autónomo municipal de La Paz, la doctora Verónica Hurtado, me haya llamado personalmente pidiéndome que por favor le dé teléfonos de intensivistas. Entonces, lo que solicito es que de una vez por todas haya unión, que dejen de hacer show mediático y queremos una respuesta clara entre todos los servicios de salud, privados, públicos, sistema de cajas, pero no me corresponde a mí. Eso le corresponde al ente magno, que es el ministro de salud, el ministerio de salud, que por cierto el doctor Cruces lo está haciendo muy bien, pero necesita alguien que, bueno, eso corresponde al gobierno. Hablamos también con el alcalde municipal de La Paz, el señor Revilla, y él nos comentaba que se había reunido con las clínicas privadas para tomar acciones en este tema. ¿La clínica Sur está dentro de esta red? ¿Existe? ¿Qué protocolos se han tomado de ahora en adelante? ¿Qué medidas se han tomado? Tomando en cuenta que esta enfermedad en realidad está comenzando a elevar los casos en elevado y también la cantidad de muertos. Mira, Juan Carlos, lo que se viene no va a ser fácil, lo que se viene va a ser duro, y gracias a Dios hemos puesto al desnudo realmente la incompetencia y la incapacidad. yo no soy quien para decir quién es incapaz o no, yo puedo responder por mi institución. Mi institución sí estaba preparada para lo que me han solicitado, para lo que la OMS ha solicitado, porque el Ministerio de Salud tiene un ente superior que es la OMS. Ellos te dan la normativa, ¿qué es lo que tienes que hacer como país? Como país tú tienes la responsabilidad de acoger a tu gente y de darle una estructura de atención adecuada. Entonces, si en el primer enunciado tu estructura no es adecuada, entonces no lo enuncies. La clínica del sur, varias clínicas sí nos hemos reunido, pero no debería haber sido la reunión con el alcalde. La reunión debería ser con un ente superior que es el doctor Larrea. El doctor Larrea debería unir a todas las diferentes instituciones que dependemos de la salud y él debería decirnos cómo vamos a actuar. Porque no hay que ser separado. El señor alcalde ayer ya ha informado que nos hemos reunido a las clínicas, que ya es un hecho. Hay una normativa, la normativa ya está. Es una normativa realizada por los comités científicos de infectología. Hay un grupo de gente, la doctora Escalera, el doctor Augusto Cordero, hay mucha gente que estamos en una angustia completa viendo la inoperancia de todo esto y vemos que el tiempo va pasando. Yo pediría que por favor tomen en cuenta los comités científicos porque ellos son los que saben qué hacer. No hay que improvisar, no es tiempo de improvisación. Vamos a tener muchos andóbal por ahí votados si no hacemos lo correcto. Yo realmente de corazón pido disculpas a Claudia de haber causado esa angustia porque de haber sabido que la portada no tenía esas condiciones, nos hubiéramos movido yo porque yo hubiese sido responsable, no yo, mi institución hubiese sido responsable por el paciente. Como siempre, lo ha sido a lo largo de 30 años. Bien. Patricia, no tengo más consultas y no me queda más que agradecerle y estamos en una situación realmente, como usted dice, complicada por esta pandemia. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias. 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 Gracias.